¿Yo qué tanto sabía sobre el papel de la nada? No sabía que la nada consistía en despertarse un lunes a las dos con la cama empapada y que aquello fuera sangre y que la sangre viniera del útero de Charo embarazada de tres meses de mi pequeño, mi amado, mi precioso hijo Miguel. La nada prosiguió en una sala de urgencias. Una médico que dijo que no había nada que hacer y nos mandó para casa a esperar un milagro. Durante dos días, ¿qué sabía yo de la nada? O la nada de mí. Y ahí nos dimos las caras, nos sacudimos bien y los días pasaron. Pero no como días normales hechos de tiempo, sino como libros eternos, de páginas iguales. Le dije tantas, tantas veces las mismas frases que me dio miedo que te hartaras de mí. Te dije agárrate, quédate ahí con la mamá. Te dije ven, o salta de este lado, o dame la mano hasta que se olviden de ti estos que vienen a buscarte. Y sobre todo te dije, Miguel, tienes que ver esto, tienes que ver esto, muchachito, vas a ver. Entonces yo, que tanto había leído de la nada, me preguntaba sorprendido. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es eso que estás viendo tan valioso ahora, tras tus cursos de la nada, tu licenciatura en nada? ¿Qué hay que merezca ser visto, que no te puedes perder? Ah, esa era una pregunta difícil. Yo ya sabía la respuesta, pero aún no podía formularla. Y miraba las montañas del sur de la ciudad, repletas de pinos tostados, los árboles de las aceras. Lo poco que a mediodía, en julio, se ve, sin gafas de sol ni haber dormido. Más que nada miraba a las chicas, las nubes en fuga, el cielo azul y me repetía, Miguel, tienes que ver esto. ¿Cómo puedes decirme que vas a dejarlo todo? Que te largas a estudiar el lenguaje de las sombras, con todo lo que te tengo que enseñar. Con todo lo que aún no has visto por aquí, pequeño Miguel. Y llegó el jueves, como llega, hasta en las pesadillas el final de la escalera, y te vimos moverte en una ecografía con el corazón a 110, y sonreímos. Y a mí volvieron las voces a preguntarme qué era eso que había que ver, tan importante. Si no creía en la nada, y en el existencialismo, yo te has leído. Que qué pasaba con Beckett, entonces, que le dijera a él lo que a Miguel un poco antes. Que volviera al redil, y contesté, ¿qué coño? Y repetí, ¿qué coño, señores? De acuerdo que no hay Dios, pero ¿qué importa si tenemos esto u otro? Las montañas, el camino hacia la playa. En ese punto, los dejó solos y hablé para Miguel. Y la brisa del mar, y los pasteles de carne, y la voz de Ken, de Kerenang, y Miyazaki, y los libros de Sisek, y los pechos de tu mamá. ¿Cómo puedes pensar en perdértelos sin probar? ¿Cómo puedes desechar sin hacerte tu lista de placeres irrenunciables, contrastándolos todos, sabiendo de qué hablas cuando hablas de amor? Otra cosa no te doy, pero es suficiente, y a cambio, nada pido. ¿O acaso que no te hagas concejal de urbanismo ni traficante de armas? ¿Que no le cuentes a las madres de tus amigos las palabras que te enseño en este poema? Lo mal que hablamos tú y yo cuando decimos la verdad. Los terribles insultos que lanzamos a los siervos de la nada.